China, China implementa acciones para erradicar los divorcios. Se trata del llamado periodo de reflexión. Así le pusieron, donde las parejas están obligadas a esperar 30 días para continuar o retirar su solicitud. El objetivo es evitar que se divorcien bajo decisiones impulsivas. Al momento las autoridades aseguran que gracias a esta medida hubo un descenso de 43% en las peticiones de divorcios en los juzgados.